¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Saludos, amigos de Objetivo 2020. Muy buenas tardes. Debo decirles que estamos saliendo para todo el exterior en Super Canal Caribe y para República Dominicana Super Canal 33. Indudablemente que la próxima semana ya tendremos que decir buenos días y buenas tardes. Buenos días para los dominicanos en el exterior y buenas tardes para los dominicanos que residen en República Dominicana porque el día 5, es decir, martes o miércoles de la próxima semana, pues tendremos ya un cambio de horario de invierno. Este es el caso de Estados Unidos donde vamos a transmitir en vivo, claro, como lo estamos haciendo ahora, a las 11 del mediodía para el exterior, Estados Unidos específicamente, y las 12 del mediodía para República Dominicana. Bueno, vamos con los titulares inmediatamente sobre las noticias acaecidas durante esta semana. Este, hayan petróleo en dos provincias del sur de la República Dominicana. Una noticia bastante buena para el país, ¿verdad? Colegio de Abogados somete a 60 de sus miembros al Tribunal Disciplinario. Comisión Bicameral avanza hasta el artículo 109 del proyecto de ley del régimen electoral. Nuevos controles de seguridad para pasajeros aéreos hacia Estados Unidos desde la República Dominicana. Trump contactó a Wikileaks para hackear correos de Clinton. Estados Unidos este jueves devela parte de los archivos inéditos sobre el asesinato del presidente Kennedy. Se suicida el sargento que mató a su expareja y a la madre de esta en Yamasá. Concluye la huelga de los médicos, pero amenazan con nuevos paros. El Parlamento de Cataluña aprueba moción de independencia. El Senado apruebe el artículo. Develará un rótulo en el Alto Manhattan en memoria a las víctimas del vuelo 587. El doctor Franklin Almeida dice que el PLD no tiene los votos para imponer primarias abiertas en el Congreso. El Tribunal Constitucional critica las condiciones de las cárceles dominicanas. En Estados Unidos el Senado exige que Twitter revele mensajes directos de Wikileaks. Y en España Rajoy destituye al gobierno catalán y convoca comicios regionales en diciembre de este año. Esos son los titulares de las más importantes noticias acadecidas durante la semana que apenas concluyen el día de mañana. Sin embargo, en el día de hoy tendremos dos noticias bien refrescantes. Por una parte nos visita un prominente empresario dominicano, joven, muchacho diría yo, porque a esta edad todo el mundo con menos de 60 años me luce muchacho. Es un hombre que ha estado en el medio y haciendo su trabajo. Se trata de Omar Reyes. Y esa será nuestra primera entrevista. Y en la segunda parte, en la entrevista ya política propiamente, contaremos con el señor Pedro Julio Cobor, el doctor Pedro Julio Cobor, que es un abogado. Que representa al presidente Hipólito Mejía aquí en el área de Nueva York. Con él conversaremos sobre asuntos políticos que van a resultar de interés para todos. Pienso que va a ser un programa muy bueno, así que quédense ahí, quédense ahí. Bueno, nos vamos a unos consejos comerciales y regresamos en breve. Gracias. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etc. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuelas, carne y ensalada. ¿Carnes? A mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuelas, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Copos Blancos Travel. Los destinos favoritos de los niños. Disney y Universal, desde 450 dólares. Separe ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida. Con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubai por tan solo 1.800 dólares por persona. Acupo Limitado se pare ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va para tu país en diciembre. ¿Quiere lucir una sonrisa como las estrellas? Ponte en las manos de un verdadero profesional. Doctor Juan Collado. Con implantes desde 99 dólares mensuales. Sí, escuchaste bien. 99 dólares mensuales. Solo llama al 212-568-3231. O visítalo en el 520 West de la 190 Street, esquina Audubon. Doctor Juan Collado. El Mayimbe de los implantes. Me permito extender unas cálidas felicitaciones al programa Objetivo 2020 porque ha sabido llevar una orientación precisa a la audiencia de la República Dominicana y de otros países y para los parlantes aquí en la ciudad de Nueva York. Mi felicitaciones a Morrobel por haber conducido este programa con gran profesionalidad durante el transcurso de este año. Felicidades Morrobel. Gracias. Gracias amigos televidentes por permanecer ahí con nosotros. Ahora nos vamos a los comentarios de Ricardo Pérez Fernández. Así es, así es, Ricardo Pérez Fernández, ese magnífico joven valor nuestro que tiene una lectura política tan acertada por lo general. Nos trae un comentario amplísimo sobre el asunto del presupuesto. Vamos a verlos. Bueno, no cabe duda. Gracias Roberto. Y a ustedes, muy buenas noches. En teoría, cuando un político en ejercicio goza de altos niveles de aceptación y sabe que no tendrá que volver a presentarse a unas elecciones nacionales, se da el momento perfecto para poner en marcha esos procesos de reforma que nunca son populares, mas sí vitales y necesarios para el desarrollo pleno del país. En teoría, esa es la situación en la que se encuentra el presidente Danilo Medina, y por eso estaría este en una posición privilegiada de echar a andar un proceso de reforma que, de seguro, le procurará reacciones adversas en sectores muy poderosos, pero que simplemente ya resulta impostergable. Este país no puede sustentar su nivel de gasto sin una reforma fiscal integral. A ver, reforma fiscal no quiere decir solo aumento de impuestos. Lo que sucede es que desde hace más de una década, cuando aquí se habla de reforma fiscal, lo que siempre termina sucediendo es que nos aumentan los impuestos, pero esto no tiene que ser así. La fiscalidad está compuesta por ingresos y gastos, y cuando hablamos de reforma fiscal integral, como la que estoy diciendo que necesitamos, esos dos componentes, lo que el gobierno ingresa vía impuestos y lo que gasta vía el presupuesto nacional, tienen que ser revisados y eficientizados. Esto lo traigo a colación a partir de las discusiones del presupuesto nacional para el año 2018, uno que sobrepasará los 800 mil millones de pesos. De esa cantidad, más de 200 mil millones serán destinados para pagar deuda existente. Pero para poder solventar ese presupuesto de 2018, el Estado tendrá que emitir casi 200 mil millones de pesos más en deuda soberana, ya sea en el mercado local o en los mercados internacionales. Esa dinámica a mediano plazo es insostenible, y usted se preguntará, ¿pero esto se debe a que el gobierno gasta mucho? Bueno, no necesariamente que gaste mucho, pero definitivamente sí hay un componente de la calidad del gasto. Este podría ser mucho más eficiente, tal como resaltó un informe de Oxfam, donde se establece que unos 90 mil millones de pesos del presupuesto de 2017 fueron y serán mal gastados, cifra que aunque fuese una quinta parte de esos 90 mil millones, todavía sería preocupante. Pero en realidad, aunque indiscutiblemente el Estado tiene que mejorar la calidad de su gasto, creo que el problema principal está en otros dos factores. El gasto tributario hace referencia al dinero que el Estado deja de recaudar por la existencia de exenciones, incentivos y regímenes impositivos especiales. Para este 2017, se estima que el gasto tributario alcanzará la cifra de 231 mil millones de pesos. Sí, me escuchó bien, 231 mil millones de pesos que el Estado podría estar ingresando todos los años, pero que no lo hace por la existencia de exenciones, incentivos y regímenes impositivos especiales para algunos sectores de la economía. Eso, en parte, explica el otro factor, el de la baja presión tributaria. La presión tributaria hace referencia a cuánto recauda el Estado en un año por vía de impuestos, comparado con el Producto Interno Bruto del país en ese mismo año. La de República Dominicana es de apenas 14.5% del PIB, colocándonos en penúltimo lugar en América Latina. Muy por debajo del 35% que promedian los países más desarrollados del mundo, y aún lejos de lo que nosotros mismos acordamos que tendríamos para el año 2018 en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se suponía sería de un 17.2% del PIB, asumiendo un esquema de aumentos paulatinos. No podemos seguir así. Sería una irresponsabilidad de marca mayor que continuemos este ritmo de gastos sobre la base de endeudamientos, solo porque no se quiera pagar el costo político de una reforma fiscal integral. El presidente Medina está en una situación ideal para hacerlo, puesto que no necesitará de su amplísimo capital político para las próximas elecciones. Ojalá y se animara. Yo solo le pediría lo siguiente. Que recuerde que su gobierno es el del Partido de la Liberación Dominicana, un partido supuestamente progresista, y que en materia fiscal, ser progresista significa que los que ganan más y tienen más, pagan más, y los que ganan menos y tienen menos, pagan menos. Solo eso. Con ustedes, Ricardo Pérez Fernández. Gracias por su sintonía y espero sus comentarios. Muy buenas noches. Sí, fíjense, ahí, pues, indudablemente, los comentarios muy acertados de Ricardo Pérez Fernández. Nosotros queremos informar que esta semana, que comienza mañana, va a haber un festival de la piña en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, y la diputada Yomaris Saldaña nos tiene una invitación para ese evento. Vamos a ver la invitación. Te invito a participar en nuestra Feria Nacional de la Piña en su sexta versión, donde podrás conocer todo lo concerniente a este fruto. Subproductos, gastronomía, desde su producción hasta la cosecha. Ven los días 3, 4 y 5 de noviembre al Parque Municipal de Cevico, capital de la piña. Te esperamos. Bueno, ya no es solamente el festival del mango ni el aguacate, también la piña se quiere poner en el sitial que le corresponde, porque en Cevico, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, es el área donde más se está cultivando piña a grande escala. Y por eso ellos están invitando también a la celebración de esta Feria de la Piña. Espero que le vaya bien. Creo que dijo que 2, 3, 3 y 4 del mes entrante se va a realizar ese festival. Yo le juro los mejores para bienes y éxito, porque en verdad ellos están haciendo un trabajo muy importante, esos productores de piña. Y a propósito de piña, Morrobel, hay otra piña que se pone ahora nuevamente en la mesa, que es el tema de las primarias cerradas o abiertas. Sí, pero es una piña aria. Bueno, depende. Muy aria, muy aria. Especialmente para los partidos políticos. El Comité Político del PLD en su última reunión acordó crear una comisión de 5 juristas constitucionalistas que iban a hacer una recomendación sobre si las primarias abiertas eran inconstitucionales. Todavía no se ha dado a conocer ninguna información en ese sentido. El Comité Político le toca reunirse otra vez, ¿cuándo? ¿El día 2? Creo que el día 7 se reúne. Bueno, el primer lunes de cada mes, ¿verdad? Le toca entonces por ahí esta semana que viene. Se dice que ya esa comisión ha sido estructurada. No se sabe si ya tiene el informe. Pero el asunto está en que, estamos viendo entrevistas de Almeida y de otros, es que hay ya una situación que no la puede variar, ni siquiera una comisión de juristas constitucionalistas. Es que hay, por un lado, una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre eso en el 2005 y después de ahí, después del 2010, el Tribunal Constitucional ha dictado otras sentencias en las cuales está también establecido bien claro de que las primarias abiertas son inconstitucionales. Yo no sé hasta qué punto, ¿cómo decir?, alegrarme o entristecerme, porque estamos a la puerta de discutir a profundidad, supongo yo, el asunto de la ley de partidos. Pero me llamó la atención, y al principio no capté, y eso lo dejé saber mi comentario, no capté la profundidad que tenía el hecho de que el Comité Político pusiera en mano de una comisión de juristas la decisión final. Me extraña porque yo entendía que el Comité Político es la vanguardia política del partido que está en el poder, y antes de tomar una decisión tenía que haber averiguado, precisado, definido si era constitucional o no. No sé en qué va a quedar, pero de nuevo, no estoy tan optimista con lo que va a suceder ahí. Mi posición sigue siendo la misma, Rolando. Había un entaponamiento en el Comité Político, había una mayoría que estaba dispuesto a aprobar, la primaria se abierta, pero había una posición bien firme del doctor Leonel Fernández de que eso es inconstitucional. Entonces, Danilo Medina fue quien trajo el bajadero de los constitucionalistas. Yo digo que para darle tiempo a ellos de que entiendan que eso no es posible. Bueno, yo creo que en realidad lo que ha pasado es que el Comité Político, con dos posiciones encontradas, dos sectores dentro del partido, indudablemente que había la necesidad de crear un compás de espera, y eso se hizo con relación a lo que la decisión tomada para que esos expertos constitucionalistas se cogieran a esa comisión y dieran la recomendación que ellos entienden. No es que de ahí depende la solución definitiva del problema, pero sí estoy consciente de que en ese interín de tiempo las dos partes que tienen posiciones encontradas se van a poner de acuerdo, y eso es lo importante. Observen que el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, habló de que ya habían consensuado unos 109 artículos de la ley de partido, indudablemente que eso también planteó de que este año se iba a aprobar esa ley de partido y también la ley electoral. Entonces, eso significa que hay un buen augurio de que lo que representa la necesidad de que se apruebe esa ley, indudablemente creo que este año hay la intención de que se apruebe. Lo demás va a ser cuestión de ponerse de acuerdo, y yo creo que, como decía José, la comisión que se está conformando yo creo que ya no pasa de esta semana que viene, y creo que para la reunión del comité político ya habrá una solución definitiva, por lo que ya entiendo que no es tan preocupante, porque aunque veo que hay una posición bien arraizada de la parte de los dos sectores, pero ese es el avenimiento de lo que se prevé que va a pasar. Bueno, asumiendo que sea verdad, asumiendo que ustedes como peledeístas tengan el espíritu de la concordia y que quieran traducirlo aquí en este programa, yo digo que está bien, le voy a tomar la palabra a José, fue buscar un bajadero porque había un entaponamiento, pero muy torpe. Eso equivale a en medio de un lío apagar la luz para que todo el mundo se tenga que ir obligado. Así no, por Dios, así no, así no. El comité político es la vanguardia política, política, por tanto es quien manda, el que dispone, el que pone. Y cuando tuvo que buscar un auxiliar, es porque la cosa está muy fea. ¿Ustedes ven por qué mi pesimismo? Bueno, yo creo que tú tienes razones para ser pesimista, yo tengo razones para ser optimista porque sé la capacidad de entendimiento que hay en el comité político. Yo no tengo dudas de eso. Y yo sé que en el momento que haya que tomar la decisión, que haya que crear un camino de aprendimiento, lo van a crear. Porque son gente muy incapacitada en términos políticos. No es verdad que la sangre va a llegar al río. Yo no creo en eso. El PLD tiene condiciones para ponerse de acuerdo y lo ha demostrado durante todo el tiempo que tiene como organización política y esa dirección que está ahí. La mayor parte de ellos han permanecido por mucho tiempo. Yo creo que no va a ser diferente. Ahora, ¿por qué tiene que ser diferente? El pueblo está esperando cosas importantes del PLD. No tiene que caer en una situación donde lleve desaliento a la comunidad o al pueblo dominicano. Yo me voy a sumar al tren del optimismo. Me voy a montar en la carrera de ustedes y voy a decir que está muy bien, no nos preocupemos. El comité político es sabio, tan inventamente sabio que no sabe asumir su papel. Bueno, lo está asumiendo a la medida que el comité político entiende que debe asumirlo, no como tú crees que debe asumirlo. No, 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 como dice la lógica. No, la lógica dice que ellos están haciendo lo que entienden que deben hacer. Vamos a ver, yéndonos al plano internacional. No, tenemos que irnos. Vamos a comerciales. Sí, vamos a comerciales. Y vámonos. Iba a decir el plano internacional lo que está pasando. Bueno, la actitud de Donald Trump, de permitir que se haga pública la información clasificada que durante décadas ha estado ahí en el Congreso sobre la muerte de Kennedy. Es una noticia muy importante. Pero la parte más importante es que hay una parte que a petición de la CIA y del FBI han pedido que sea censurada y él ha dado 180 días para que le den argumentos válidos para que esa información no salga al público. Y me parece que esa es la más importante. De manera que van a salir documentos desclasificados, pero van a salir muchos artículos censurados que vienen siendo lo más importante que esperamos que se publique para abrir. No obstante, sabemos que en esos documentos desclasificados hay información importante. Como por ejemplo es el caso de que el autor del asesinato de Kennedy había estado en Cuba en la Embajada de México que era vigilada por... Yo particularmente creo que Trump, diciéndolo en buen dominicano, nos está merengueando a todos con esto. En primer lugar, no hay una sola, oye bien, una sola información que no se supiera de lo que salió. Segundo, lo que no salió, lo que no ha salido, tiene lógica que él es un asunto de seguridad nacional donde se hacen confesiones de personas que están participando, que se consultaron, que dieron, que no pueden ponerle en peligro. Eso yo lo entiendo. Pero a fin de cuentas, lo de Kennedy hace tiempo que se quedó donde está. Miren, yo hace tiempo vengo yendo de los WikiLeaks, de los correos electrónicos, del hackeo, de esa cuestión, y esta gente no produce nada nuevo, siempre están en lo mismo. Entonces, ¿por qué yo voy a detenerme a que si lo correo o no lo correo? Al final de cuentas, ellos van a filtrar lo que les convenga al Estado de este país. No van a hacer nada que vaya a la dirección de poner en evidencia cosas que se dieron y que le ocultan a la población. Sí, pero hay una pequeña diferencia entre lo que es especular, Rolando, y otra cosa de documentos desclasificados. Sí. O sea, tú haces eso ya oficial. Tú puedes escribir un libro y decir, de acuerdo con documentos desclasificados de Washington, fulano hizo este y este. Antes era pura especulación. Sí, claro que sí, desde luego. Mira, yo no soy tan simpatizante de la idea de discutir las cosas de los países ajenos. Y aun y cuando yo soy ciudadano, vine ayer. Aquí hay reglas que sobrepasan mi ciudadanía y sobrepasan el tiempo que yo vine y que vinimos antes. mucho. Yo prefiero quedarme en el punto de aceptar lo que es el status quo que tú dices, Gregorio. A veces, los intereses de ese status quo son los intereses de la nación. Bueno, por eso, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Los intereses de la nación siempre son los intereses que le interesan a ellos, no a la gente que esté común, que le llegue en algún tipo de beneficio en función de lo que se está determinando. Esa es la realidad de este país. Entonces, miren, nosotros vamos a unos consejos comerciales porque ya tenemos algunos de los invitados aquí o uno de los invitados aquí y regresamos en breve. Vamos a comerciales. Me permito extender unas cálidas felicitaciones al programa Objetivo 2020 porque ha sabido llevar una orientación precisa a la audiencia de la República Dominicana y de otros países y para los parlantes aquí en la Ciudad de Nueva York. Mis felicitaciones a Morrobel por haber conducido este programa con gran profesionalidad durante el transcurso de este año. Felicidades, Morrobel. Gracias. Gracias. Disculpen. Esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. la comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etc. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. ¿Carne? A mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Copos Blancos Travel, los destinos favoritos de los niños, Disney y Universal, desde 450 dólares. Separe ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida, con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubái por tan solo 1.800 dólares por persona, cupo limitado. Separe ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va para tu país en diciembre. Un nuevo compromiso con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. de la República Dominicana. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! Fíjense, Esa actividad, tres días antes ya estaba soldado, se había vendido todo. La actividad fue un éxito y yo, que soy de organizadores, tengo que darle las gracias a toda la comunidad por su participación. El apoyo dado e incondicional nos hace sentir muy satisfechos y regocijados de ese evento y también la forma en que nos solicitaron que hagamos otro barco, porque la manera en que se disfrutó ahí fue algo muy, muy espectacular. Se aprovechó ahí el espacio porque un grupo importante de mujeres quería expresar la solidaridad debida a la vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández y también solidarizarse con los planteamientos expresados por el doctor Leonel Fernández de apoyo a su esposa Margarita Cedeño Fernández y también a la mujer como género. Y ahí se produjo un acontecimiento que nosotros quisiéramos, que Manuel Ruiz, que hizo el reportaje, indudablemente queremos ver si el director nos pone ahí, para que ustedes lo vean y lo valoren. Son mujeres del partido de la liberación dominicana aquí en Nueva York que en el día de hoy han levantado su voz en contra de las declaraciones de Félix Jiménez Felucho, que como recordamos, él en cuestionamiento reciente señaló que la vicepresidenta solo toma decisiones en lo que tiene que ver con la cocina de su casa. Esto ha molestado totalmente a las mujeres porque entienden que es una agresión a su comportamiento moral y de desarrollo. Margarita, estamos contigo y las mujeres firmes aquí en Estados Unidos, en República Dominicana y en el mundo entero, por la excelente dama que es usted, la excelente vicepresidenta, muy orgullosa de tenerla usted como vicepresidenta de nuestro país. Le doy gracias al señor Leonel Fernández, no solamente por dar el apoyo a su esposa, a esa dama, a nuestra vicepresidenta, sino a la mujer, porque él siempre ha sido en lo más grande apoyándola a todas nosotras. Bueno, primeramente el irrespeto que le tuvo a la mujer dominicana, no solamente a la vicepresidenta, sino a todas nosotras, y que se recuerde que él viene de parte de una mujer, que será su mamá. Aunque Felucho publicó que nunca tuvo intención alguna de ofender a Margarita Sedeño, es tarde para ablandar a Bichuela. Y esto porque las mujeres rechazan estas expresiones indicando que ellas están empoderándose y que tienen capacidad, tanto como los hombres, para dirigir los destinos del país. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Comanda Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo al CET. Sí, fíjense, el importante respaldo que recibió ahí la vicepresidenta Margarita Sedeño Fernández, con ese grupo de mujeres que expresaron cada cual sus argumentos, por la cual están apoyando la vicepresidenta. Yo creo que a Felucho ahí se le zafó el gatillo, y yo creo que si en algún momento él había hecho un planteamiento que le hiciera daño y lo estaba buscando, pues lo encontró. Yo creo que Felucho es incomprendido. Sí. Porque sí, incomprendido, quédeme bien. No es la primera vez. Felucho está para eso, señores. Él no trató de ofender a nadie, él sencillamente dijo lo que tenía que decir. Lo que alguien no puede decir, lo que comisiona a él. Lo que es, por torpeñar esa candidatura, que se ve, no sé yo, porque hay que dejar de ser pendejadas. Margarita Sedeño Fernández es una realidad. ¿Y la reelección? No, yo te estoy diciendo a ti. Es otra realidad. No, no, yo no quiero ponerle apellido. Choque de realidades. Yo lo que sí sé es que hay algo que no se puede negar. No es casual, Felucho hace el trabajo sucio que hay que hacer y dijo lo que tenía que decir según los intereses de su grupo. Diría él nada más, como le decía, como se llamaba este, en el padrino, el conciliere, no hay nada personal en esto, es un asunto de negocio. Pero yo lo que hago es, fíjense, en este acontecimiento de la declaración y las respuestas que recibió Ferucho Jiménez, indudablemente de que hay que valorar lo que es el comportamiento de un ser humano con una calidad humana, una humildad fuera de serie. Lionel Fernández, después que dijo lo que dijo, que con sobrada razón lo expresó, luego de que echara para atrás o Felucho haber recapacitado, Lionel Fernández le extendió una alfombra de aprendimiento diciéndole que valoraba su actitud, su posición de rectificar y también que esa condición de rectificar lo hacía grande y que él le creaba, le prestaba el ambiente, las condiciones para que esas relaciones se abvinieran con más fuerza y pudieran establecerse, reestablecerse de nuevo, que es lo que importa. Eso es lo que importa en este caso. El presidente Lionel Fernández mandó un tweet. Calidad humana, mucha calidad humana del doctor Lionel Fernández. Él mandó un tweet diciendo que era una gran oportunidad para... Reencontrarse. Reencontrarse, realmente. Lo que estamos, lo que la gente todavía está a la espera de que la vice haga lo mismo y no lo ha hecho. No, no, porque... Parece que la lastimó tanto que no le... Oye, no, no, yo creo que ella sabe que no. Ella entiende más que nosotros esto. Lo que pasa es que Lionel es malo, ¿sí? Lionel es malo. Margarita también. Yo espero, yo espero que esa manselumbre, que esa manselumbre de no lo lleve a ponencia que el huevo se ha escuchado, ¿ságan? No, sacan pollos. No sacan pollos, no. Miren, hay una situación. Vamos, antes de pedir el nuevo video que tenemos ahí, tenemos que decir que uno de los invitados nos llamó en el espacio de comerciales. El tráfico, el tráfico. Y se encuentra un tapón increíble, un accidente, y no va a poder venir. Pedro Julio Escolvor no va a poder estar aquí. Pero sí tenemos aquí a Omar Reyes. Nosotros vamos a pedirle al señor director que nos ponga el otro video de la actividad del barco. La fiesta del barco. Si está disponible, por favor. El evento del año, ¿verdad? Este es el equipo de seguidores de Leónel Fernández que han lanzado hoy el proyecto LF 2020, indicando que Leónel Fernández aspira a la presidencia en el 2020. Ellos a partir de este momento se integran para trabajar a favor de Leónel Fernández. Y este es el ambiente que reina. No hay dudas de que a partir de hoy solamente se oirá un hombre aquí en Nueva York para los fines de alcanzar la presidencia en el 2020. Leónel Fernández, porque tiene aquí un pueblo que le apoya, un pueblo que le respalda, un pueblo que la mira y un pueblo que confía en él. El presidente Fernández nunca ha perdido una elección aquí y mucho menos va a perder. Aquí está la juventud hoy. Este barco está repleto de jóvenes y de mujeres. Sin duda alguna, Leónel Fernández sabe que las mujeres somos su fiel seguidora. Y detrás de nosotros vienen los hombres. Y las mujeres estamos con él, apoyándolo. La comunidad dominicana agradece todo lo que ha hecho Leónel Fernández por ella. En el área nuestra, deporte, está sellado el triunfo con deporte. Como ha visto, este es el ambiente que reina encima de las aguas del río. Miren, para ese evento que se realizó ahí fue necesario y preciso que una cantidad de hombres y mujeres que se identifican con Leónel Fernández hicieran la exigencia, la sugerencia de que se hiciera ese lanzamiento ahí. Pero debo declarar que bajo ninguna circunstancia podemos decir que esta decisión de un grupo de hombres y mujeres dirigentes y no dirigentes del PLD que participaron en ese evento tiene la anuencia del doctor Leónel Fernández, ni ese es el propósito de Leónel Fernández. Aquí sí sentimos la necesidad de hacer o conformar ese proyecto Leónel Fernández 2020 y fue porque hay un pedimento, hay una intención ya dirigida a hacer un trabajo aquí. No queremos bajo ninguna circunstancia que se ligue a esto una decisión premeditada bajo ninguna circunstancia del doctor Leónel Fernández. Así es. Qué bueno que tú lo aclararas porque yo oigo voces por ahí. Señores, miren, cada vez que se juntan los PLD en cualquier circunstancia van a hablar de Leónel Fernández. En este caso tiene una fiesta para celebrar la venida del otoño, ¿verdad? Y que es tradicional en Nueva York que lo organice Morrobel. En este caso no fue la excepción. Hay gente que piensa eternamente, permanentemente en el PLD, en Leónel Fernández y por eso salieron esas dos muestras que ustedes vieron ahí. Yo pienso, particularmente yo, que tienen razón, eso es lo que él debe hacer hace tiempo. No, lo que pasa es que hay una decisión, Rolando, del comité político de que lo de la candidatura presidencial se definirá en el 2019. Entonces, nadie está permitido lanzar proyectos presidenciales y el presidente Luis Fernández es el presidente del partido. O sea, que tiene que respetarlo. Ahora, tú no le puedes prohibir a la gente que te aspira. Pero eso, miren, hay una entrevista que le hicieron a Gonzalo Castillo donde le preguntaban que se estaba diciendo que él estaba pirando y que ya estaba ensamblando el proyecto de él. Y él dijo que era muy temprano para hablar de candidatura en este momento en el PLD. Pero también dijo que alguien fue a su oficina y le dijo, mira, estamos trabajando en el proyecto tuyo. Y él le dijo, no, pero muy temprano. Dijo, por encima de tu cabeza lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo esto porque entendemos que es necesario. No porque Leonel no diga, hagan, porque Leonel no tiene necesidad de eso. Leonel tiene un perfil presidencial ya hecho. Ha gobernado tres veces, en tres ocasiones. El pueblo dominicano conoce las bondades y las no bondades de Leonel Fernández. Pero ahí mismo, Gregorio, yo le agregaría algo. Cuando alguna autoridad del partido o del gobierno dice, no, que esto no es así, que es por aquello, yo le agregaría un temita, un, ¿cómo se llama esto? Un corillo que hace Hochi Santos en su programa. Mareo, 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 mareo. Esto es lo que, y mareo, mareo justamente es lo que nos están haciendo nosotros. De todas maneras, la fiesta del barco fue exitosa. Es un evento ya que se convierte en una costumbre todos los años. Me acuerdo que el año pasado sucedió lo mismo. Cuando la hicimos, la gente dijeron, ¿por qué no hacemos otra inmediatamente? Pero que siempre la hacemos en un momento en que ya es imposible montar otra. Entonces, queda montada la próxima. La gente se la disfruta, la comida siempre queda, el combo es un evento. O sea, el barco nos va a dejar muchísimas reminiscencias y recuerdos y hay que hacerlo de nuevo otra vez. Sin embargo, hay algo que nosotros no podemos dejar de decir ahí, que ya el invitado nuestro está preparado. Ahora, fíjense, se anunció, se anunció que hay petróleo. Me llamó la atención porque yo me enteré, porque un reportaje de un periódico... Y Chaco Largo, como en el Conocumán. ¿Te acuerdas de Conocumán? No hay Chaco Largo, pero por ahí... Oye, me enteré porque yo lo oí, lo vi primeramente en un periódico y después lo oí en un reportaje de televisión. Y yo me pregunto, señores, ¿será posible, será verdad, que el hallazgo del petróleo en dos yacimientos que son comercialmente explotables... Oíganme bien lo que les voy a decir. Me lleguen a mí a través de la gente y no a través del gobierno. Por Dios. Pero fue el gobierno que lo dio a conocer esa vez. No, no, espérese. Tengo que hacerte una aclaración. No, 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 espérese un momento. Espérese un momento. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Un ciudadano consumidor de los medios de comunicación, como es el que le está hablando, se enteró porque hubo reacción de gente que me estaban enseñando en video, inclusive cómo ellos sacan petróleo y para qué lo usaban. Yo creo que aquí están de nuevo mareando a alguien. No, no, no. Bueno, mira, primero tú tienes que darle mérito al trabajo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Este señor Antonio Isacón. Un trabajo responsable. Y el trabajo que hizo anteriormente Pelegrín Castillo. Ahí se ha hecho una inversión grande de dinero. Ahí se han contratado técnicos internacionales. Lo que se ha hecho es un estudio sísmico a nivel nacional sobre la base de trabajos que se hicieron anteriormente. No hay duda de que en República Dominicana hay petróleo. Porque tú mismo lo has dicho, hay lugares donde el petróleo sale de manera natural y hay otros lugares donde hay pozos. El asunto está así, ¿dónde está el petróleo comercialmente explotable? Y ya eso está establecido de que hay dos grandes yacimientos en el sur. Ahora lo que viene es la licitación para determinar la calidad y el costo de la explotación de esos petróleos. Miren, ya tenemos que irnos a comerciales porque tenemos que dar espacio a nuestro invitado que vino aquí a hablar. Y si nos dejamos hablar se va a incómodo. Así que nos vamos a unos consejos y regresamos en breve con Omar Reyes. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Viajar a los destinos más populares está más cerca de usted en Copos Blancos Travel. Los destinos favoritos de los niños, Disney y Universal, desde 450 dólares. Separe ahora para ir desde Nueva York por una semana con tres escalas en un crucero de lujo a las Bahamas y Florida. Con todo incluido. Celebre el Día de Acción de Gracias en Dubái por tan solo 1.800 dólares por persona cupo limitado. Separe ahora con tan solo 400 dólares. Asegúrate que va a tu país en diciembre. Disculpen. Esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando. Pollo, res, hueco y así, etc. Servicio a 10 pesos, robo, habichuela, carne y ensalada. ¿Carnes? A mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Bien, amigos televidentes, qué bueno que se quedaron con nosotros. Tal y como les prometimos, vamos a conversar con Omar Reyes, que es un prominente joven dominicano que se hace espacio en esta gran manzana y es un economista entendido en asuntos económicos de profundidad. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, gracias por permitirme entrar en este visto programa 2020, Objetivo 2020. Y también damos las gracias a Gregorio Borrobel también por habernos invitado. Estamos aquí a su disposición y permitirnos conversar y hablar con ustedes. Omar, contigo hemos conversado en diferentes escenarios sobre temas de política económica, ¿verdad? Y tomando como referente el segmento de Ricardo Pérez Fernández, donde él habla de la necesidad de una reforma tributaria que establezca una relación más cercana, ¿verdad?, de la presión fiscal a las metas establecidas. O sea, estamos hablando ahora de que en este presupuesto para el 2018 es 14.5 la presión fiscal en relación al PIB. Él dice que eso no es sostenible y que independientemente de que el gasto, de que la calidad del gasto no es muy buena, es necesario subir la presión fiscal a los fines de que la economía del país se ponga en condiciones de poder dar resultados económicos y sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mi opinión es la siguiente. Cuando él habla sobre la presión fiscal se refiere a... hay dos métodos que se aplica a la presión fiscal para determinar y es una integral y la otra es progresiva. En lo que la parte integral que no existe en República Dominicana, que es la que se va a tratar a través de la misma reforma fiscal, se habla, ahora mismo en la actualidad es progresiva porque la aplicación de los impuestos no está discriminado dependiendo de los niveles de ingresos directamente, sino a través del consumo. Entonces es regresiva. Es regresiva. Ok. Bueno, entonces... Lo que se quiere es que sea progresiva. Tienes razón. Ok. La integral es progresiva. Tienes razón. Exacto. Entonces, el aspecto de integral que está basado en la reforma fiscal, pero hay un aspecto más importante que debe de hablarse y es la evasión fiscal. La evasión fiscal y los mecanismos y procedimientos de captación y recaudación fiscal, donde verdaderamente no hay controles. Hay una evasión muy fuerte y están desde las aduanas, están desde las grandes empresas industriales y manufactureras y mineras, están también dentro del área del comercio. Por lo tanto, si nosotros hacemos correctivos también sobre esa captación y recaudación fiscal a través de los mecanismos de presión que existen y a través de las agencias que están encargadas de eso, como la Dirección General de Impuestos Internos, ¿eso valida más poder obtener el gobierno mayor nivel de recaudación para poder cubrir su presupuesto? Definitivamente que sí, porque estuve viendo una entrevista con el director de Impuestos Internos y él decía que en el ITEVIS el nivel de evasión fiscal anda por el 40%, en la República Dominicana cuando en América Latina anda por el 20%. Y en materia de lo que es el impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como morales, todavía es peor. Dice que la evasión anda en el orden del 60%. Pero, Romano, tú solamente no eres economista, empresario. Yo tengo entendido que tú también eres político. Sí, lo sabes. Tú eres un activista y estás en los linderos del Partido de la Liberación Dominicana, si no me equivoco. Hemos sido dirigentes y coordinadores de campaña. Bueno, lo cual me satisface mucho porque voy a oír ahora otra campana dentro del PLD. Aunque suenan con el mismo tono, pero otra campana. Hay algo que a mí me preocupa de ustedes aquí en Nueva York. Y a propósito de que nos queda muy poco tiempo en el programa, yo quiero que tú expliques bien esto. Ustedes están en el medio, ustedes están haciendo actividades múltiples, están detrás de una candidatura o de la otra. Pero, ¿tú entiendes que ustedes están desconectados de la ciudad de Nueva York? ¿Tú entiendes que la gente que es antigobiernita, que se tiene que ir del país, si usted no pone atención en ello, se van a poner más contrario a ustedes? Bueno, tenemos que ser realistas y además de eso, admitir que existe un anquilosamiento de la estructura del partido. Hay una estructura que no se renova, que a pesar de que dentro de los estatutos dicen que cada cuatro años deben reestructurarse las instituciones dentro de la estructura del partido, no se ha hecho desde el año 2002. Y además de eso se le da perpetuidad hasta 2020. Cosa que estanca el desarrollo del nuevo liderazgo interno y además la conexión de los dirigentes que ya se han formado con la misma sociedad que es el entorno que nosotros nos rodea aquí, que es en la ciudad de Nueva York para el caso nuestro, y lo que respecta a lo que es captar nuevos miembros para la institución, para nuestro partido. ¿Y cómo está la correlación de fuerzas? Ahora, si se puede saber, a lo interno, en el sentido interno, ¿cómo está la correlación de fuerzas de la comunidad peledeísta dominicana aquí en Nueva York? ¿Quién es el que más tiene? ¿Quién es el que menos tiene? ¿Quién es el que tiene algo? Bueno, la correlación de fuerzas está bien clara y está bien dada. En relación a lo que es el partido, existe una formación bochista donde dice que los individuos dentro y miembros del partido de alguna manera u otra deben acatar lo que la mayoría decide. Y ahora mismo el gobierno del partido es el gobierno del PLD. Por tanto, nosotros, aún teniendo las contradicciones internas que son propias de las organizaciones y propias de los grupos, independientemente de eso, nosotros mantenemos reservas de los organismos, con respecto a los organismos que nos dirigen. O sea que las decisiones de nosotros están basadas en eso. Sin embargo, yo noto que ustedes, ese PLD, gallito de pelea que existía, que surgió en el 73 y que 23 años después llegó al poder y que nos enseñó a todos, especialmente a los que estábamos en contra de ustedes, que ustedes eran materia aparte, hoy luce, que son del mismo montón. Por ejemplo, ya ustedes no tienen nada que lo distinga de los otros. Y a mí me interesa, a mí me interesa oír el parecer de una persona que no sea Borrobel y José, que son mis compañeros diarios, sobre ese detalle. ¿Ustedes realmente creen todavía que el país se divide en dos? Los PLDistas y el resto. Fíjate, cuando se fundó el partido, en el 73, se creó un nuevo partido, dejando el anterior, que era el PRD, porque se desprendía de manera dialéctica en cuanto a estructura y formación, en cuanto a organización. Ahora bien, luego se dio una apertura en el transcurso del historial dominicano y en esa apertura el partido se abrió, después de venir un partido de cuadros a un partido de más. Ahora bien, nosotros nos alimentamos del pueblo y como pueblo tenemos que responder a sus inquietudes, a su forma, a la que la realidad lo indica, desde el punto de vista, desde su desarrollo económico y la conexión que hay con el mundo ahora mismo y la actualidad. Independientemente de eso, nosotros hacemos una correlación como partido, el PLD lo ha demostrado, porque desde que tomamos el gobierno en el año 1996, hasta la fecha, nosotros hemos dado cátedras de cambio, de desarrollo, de crecimiento y de progreso, tanto institucional como desde el punto de vista político y económico. Está interesantísima la entrevista con Omar, el director nos está haciendo señas de que el tiempo se ha terminado, vamos a tener que volver a invitar a Omar para seguir agotando estos temas políticos y queremos agradecerle a la audiencia por haberse quedado con nosotros durante esta hora y la invitación es para la próxima semana cuando tendremos una nueva versión de Objetivo 2020 desde New York. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!